Tiro de esquina, en el vértice, a ver si el central da tiro de esquina o da lateral. Quiere consultar con su asistente, Pereira Deportivo Cali. Ya Calero está entregando la pelota en corto. A ver señoras y señores, si le ponen ritmo... ...de este encuentro, Pereira Deportivo Cali. Ya Calero está entregando la pelota en corto. Pereira Deportivo Cali. Ya Calero está entregando la pelota en corto. Pereira Deportivo Cali. Ya Calero está entregando la pelota en corto. A ver señoras y señores, transmitirles a ustedes los últimos tres minutos de este encuentro, Pereira Deportivo Cali. Ya Calero está entregando la pelota en corto. A ver Cali. Ya Calero está entregando la pelota en corto. Encuentro...